¡Suscríbete al canal! Otra run, vamos a hacerlo ahora, ¿vale? Intentar matar al boss que nos parte un poquito la cara Vamos a ser normal El ratón voy a quitarlo de la pantalla Que estorba ¡Uh! Con el traje de Half-Life ¿Vamos con el traje de Half-Life o vamos con el navideño? Yo creo que me voy a ir con el navideño, voy a ir con este Por ahora voy a ir con este, ¿vale? Ey, habrá algún secreto por aquí ¡Hostia! ¡Qué ese ruido, eh! Hace ruido como de campanitas Me gusta Primero vamos a ir con este Pam, 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 pam Vale, ¿qué hay aquí? Un colgante Te hace invisible tras 5 segundos sin atacar Tu siguiente golpe mientras es invisible, vale Me lo va a llevar porque en total ¿Cómo se utilizaba el bloqueo? Ah, vale Es igual que lo demás, sería imbécil Creo que se podía hacer un parry Se podía hacer parry, ¿verdad? Ah, no, mentira Creo que eran solo ciertos Ciertos escudos que podían hacer el parry, creo No todos Brutalidad, evidentemente Va a ser lo primero que le vamos a dar No hace falta limpiar todo el piso, eh Yo lo limpio porque quiero sacar células Pero no hace falta limpiarlo todo como estoy haciendo yo, eh Ah, tengo que volver a subir Me encanta la música de este videojuego, te lo juro Vamos a tomar la misma ruta, eh Que el episodio anterior ¿Quieres coger, bobo? Voy a coger la misma ruta porque quiero matar al boss ese Que nos partió la puta cara Eh, por aquí hay algo ¡Pum! Un escudo Atún enemigos bloqueados, atúnimento dura más Si el bloqueo es con éxito Vale, por aquí ya vamos, ¿verdad? Buenas, Herier Creo que el bloqueo con éxito es cuando sale la exclamación esa Si no me equivoco No, estos alcantarillas tóxicas Vale, pues por aquí no vamos a ir Vamos a terminar por aquí, por esta zonita Pues eso, gente, he decidido seguir con esta partida, ¿vale? Empezar una de cero Simplemente para sacar las runas de movimiento, de habilidades Me da mucha pereza, tío O sea, mirad los episodios anteriores y ya está Pues como veis este es el episodio 6, puede ser O sea, ya está, mirad los anteriores En el que muestro cómo se consiguen Y volver a empezar es un coñazo, sedme caso, ¿eh? Volver a reunir células Porque este juego conseguir células es difícil Cada run es muy larga Vamos a llevarnos esta espada Que es la espada ancha No soy muy fan de la espada ancha Porque es lenta Es muy lenta Pero creo que cada ataque Es tunea, creo No es tunea, pero creo que hace stumlock Vale, y tenemos que subirnos la rama verde, ¿vale? No la brutalidad Me he subido a brutalidad sin querer Pero hay que subirse la otra rama Esta espada escala con... Con la rama verde ¿Dinerillo? Espérate, voy a terminar de explorar por aquí Lo cual como corre, ¿no? Eh... Uh, daca gemelas A mí las daca gemelas me encantan Pero nada, vamos a probar una arma nueva, tío Vamos a probar una arma nueva Si fuese por mí voy con las daca gemelas siempre Porque me encanta ese objeto Uh Espada Daga del asesino 722-197 Golpe crítico cuando piñamos a un enemigo por la espalda Me gusta mucho más Vale, y esta sí aprovecha más brutalidad con esta Así que guay Suenan las campanas de Navidad, tú Debería aprender a bloquear, ¿eh? Instinto de explorar ¿Qué es eso? Ah, vale Esto nos lleva a una zona Vale, aquí Aquí tenemos que ir, ¿vale? Pero voy a terminar de explorar por aquí abajo Aunque creo que ya lo hemos terminado, ¿no? Porque aquí está la siguiente zona Para escapar Vale, sí Paseo de los condenados Hay tres caminos posibles Yo quiero ir por el de arriba Vámonos De dilapidated arboretum Deberían traducir el juego No cuesta nada, coño Esta peña es millonaria, tío Esta gente es millonaria ¿Por qué no hace una buena traducción? Vale, a ver ¿Qué me ofreces? No, espérate un momento Sí, sí, sí Esto sí 132 397 Vale 33% más de daño Me gusta El arco me da igual Mmm 15% más de daño Durante 8 segundos Tras matar a un enemigo Reducir el cooldown 32 de daño Durante 8 segundos Y 30% menos de daño Por 3 segundos Después De recibir una herida Esto está muy bueno, ¿eh? La venganza Pero el primer objeto Que siempre hay que llevarse Yo creo que es el Iqdar Que te da la La capacidad de resucitar Después de que te mate Una segunda oportunidad Y ese solo puedes llevártelo En el primer piso, creo, ¿eh? Vale, estupendo Creo que el Iqdar Solo te lo puedes llevar En el primer piso, ¿puede ser? ¿O es que no te lo puedes quitar? Creo que Vale, creo que no te lo puedes quitar Por lo cual Si te lo llevas ya es para siempre ¿Sabes? Buah, le he pegado por la espalda Porque soy imbécil Dios, que paliza me... Que paliza me acabo de llevar Botas de clavos Joder, pero bueno ¿Qué son esos castañazos? ¡Ostias! La simétrica 3 Esta es la que usa el último boss Inflige golpes críticos Y encima creo que es legendaria, ¿no? No puede ser interrumpida Por ataques enemigos Esta lanza está muy guapa, ¿eh? Tiene la estrellita Que no sé qué significa la estrellita 40% del damage Ah, la estrellita es que es plus, ¿no? No, no es plus Que era la estrellita cuando la he cogido Eso sí, es un poco lenta Pero tiene un alcance De locos Tiene un alcance De locos Arco rápido Vale Inflige golpes críticos Si el objetivo tiene cero Si el objetivo tiene cero, ¿qué? Está guapo el arco este, ¿eh? Ataca todo fast Vale, pues con la lanza Hay que subirse Lo verde Ah, casi me pincho ahí, ¿eh? Tremenda tragedia Si me pincho ahí Te lo digo Vida ¿Por aquí no hay nada? ¿En serio? ¿Really? Papari, papi, papi ¡Ay! Buenas, heridas Qué rabia, tío Qué rabia, güey Voy a usar Napoti Vale, seguimos por aquí Sí, voy a seguir por aquí Joder ¡Uh! ¡Coño! Esta zona Mira Aquí podemos entrar Esta zona es jodida, ¿eh? Sorprendido De lo difícil que es la zona Toma, bobo Aprende a jugar, coño No me voy a llevar nada Yo supongo que Estas puertas de runas Bien Serán mejores Cuanto más runas exijan, ¿no? Por hacer el mongolo Escúchame, es bastante malo el arco ¿Eh? Murallas No voy a entrar por ahí, evidentemente Hay que ir a la zona nueva Habría preferido vida Escucho, no entiendo Sí No quiero nada ¡Bum! Aplastado ¡Bum! Ah, el martillo no me gusta El caja nueces Es muy lento, ¿eh? No es mal item, ¿eh? No es mal item para nada Pega bastante bien Todo lo que tú quieras Pero lo siento muy lento Hay un camino ¡Mueve! ¡Socorro! Vale La lanza pega bien Tengo que jugar un poco mejor Y ya está ¡Uuuh! La torretita La torretita Igual la torreta Nos carrilea, ¿eh? De aquí no quiero nada ¿Esto lo ha activado? No Sí Van a mejorar Despacito, tío Despacito La putada es que ahora Cuando cambie de fase No va a haber recarga Del Del vial Hijo de la gran madre ¡Ay, señor! Vale, esa torreta Igual los carrilea, ¿eh? El boss, quiero decir Vida Estupendo ¿Me cura cuánto? Un 15 Me cago en la leche No lo vi Ahora venía el boss, ¿verdad? ¡Pum! Mira la torreta Como se los demurfea Es la leche Es la torreta Tengo que usarla más ¡Bobo! Vale Instinto explorador Es cuando ya Revelas creo que el 80% del mapa El instinto de explorador Que es una runa, por cierto O sea, como una habilidad Te revela el resto Una forma como de decir Bueno, a ver ¿Qué es lo que queda? Si tú pones el mapa Y ves lo que te queda Mira, por abajo Tengo una entrada Me he dejado dos objetos Una salida Ya está Aplastador No quiero nada realmente, ¿eh? Bueno, igual Vale, lo pongo ahí Vale Este ya lo vi La del boss ¿Cuál era? La de arriba ¡Uh! Mira, este tiene una Una mejora De moras Of the banished Era aquí, ¿verdad? Aquí es donde estaba el La zona del boss Creo Botas de clavos Inflige un golpe crítico Si la patada interrumpe Un ataque Tentáculo ¡Uh! 722 a 1080 ¿What? ¿La ha hecho peor? Ah, le ha cambiado El modificador, ¿no? No sé Los cuerpos De las víctimas Explotan Modificar Para todo ¡Uh! Ha mejorado bastante Vale, me gusta Me gusta Me gusta Ha mejorado mucho Y tú me vas a dar Pumping No, esto no Lo que me aumenta la vida Pero me reduce la eficiencia No No Esto está bien 10% más de daño Si está cerca De una habilidad desplegada De las torretas Por ejemplo Contra el boss Yo creo que me va a ir bien Frasco de salud Relleno Y PS Restaurados Bien, bien, bien Se viene Se viene Podemos pasarlo Por favor The morass Of the banished ¿Qué hijo de puta eres? Joder Qué castañazo Tío Vale, ya está Qué asco De bicho Qué castañazos Meten Madre mía ¿Qué hay aquí? Es como un tío Ah, míralo Es verdad Una mejora Debería darle este Simplemente por la salud ¿Vale? Bueno, me mejora Largo también La torreta un poco No es mala idea Darle eso ¿Había un enemigo aquí arriba? Sí ¿Cuánto tiempo tarda En hacerme invisible? Cinco segundos Sin atacar Vale Hijo de Perkins Tengo las lanzas Ultra poderosas Con los modificadores Que le he puesto La lanza está Poderosa Poderosa Por ahí ya fue Uh, la veía Estomática doble Eso estaría muy bien Para quitarnos esto Si me pudiera quitar esto, tío Es que esto No sé muy bien Qué hace Espérate Inflija 490 de daño Sentidos de daño Ralentiza a los enemigos No Slow down También Devolver Enemies Con in the zone Ah, vale Que los atrapa, ¿no? Creo que los atrapa En el área Y les hace un montón De daño Pero lo otro Estaría muy guay Llevármelo también, ¿eh? Porque es una torreta Yo las builds Las builds de torreta Me encantan Bobo Ay El orbe mortal Creí que ya lo tenía Es un hechizo Ay, pero hay un señor aquí Lo ignoré completamente Eh, brutalidad Solo aumenta la torreta Y esto me aumentaría el arco Vale, brutalidad Hijo de Ahí va Mal idea Ponerte ahí, bobo Te aplasto Otro tonto de estos Espérate Vamos a terminar de explorar arriba Otro subjefe de estos Aquí arriba Tiene que haber algo Tiene un montón de alcance La lanza esta, ¿eh? Cuidado Medic hit grande Regeneré un 50% de la vida Ahora lo cojo, ¿eh? Voy a dejarlo ahí Ahí va Espérate Un secreto Ah, es un secreto Eh No No, no No me lo voy a llevar Prefiero dejarlo otro Es una trampa Y me gusta más Supervivencia Más dañito Qué grande este mapa Qué grande este mapa Está guapa la lanza, ¿eh? Eh, que hay algo No hay nada más Por aquí Césor maldito Césor maldito No Gracias Vale, vamos a coger el medic hit Que son las 5 calaveras Que son las 5 calaveras Que quedan 5 enemigos ¿No? Ah, no Quedan unos cuantos más Que son las 5 calaveras Gente Vale, yo creo que con la build Que llevo Me puedo hacer al boss Ven, 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 ven Joder No tengo munición La munición se recarga pegando, ¿no? Vale, ya está Creo que se recargaba pegando Me siento poderoso, tío Brutality O tácticas Brutality Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Dios La que me ha dado el gigantón, tío Qué rabia, tú Todo lo que me ha quitado ¿No ha muerto este? Bobo Por eso dije en el capítulo anterior Que ese gigantón ese es jodido Escucha, aquí chico Sin saber qué coño echar aquí Vale, el nido Se viene, ¿eh? Se viene boss Por fin un descansito Segundo intento No, me gusta tal como está el arma Vale, ¿qué me das? ¿Qué me das que me guste? Esto no me vale Para el boss Esto sí me vale, ¿eh? La venganza sí me vale para el boss Daño y reducción de daño Después de recibir yo daño Eso me puede ayudar, ¿eh? Para matar al boss este Te he pegado bien, ¿eh? No veo Joder Joder, joder Pero es que Es imposible esquivar eso Vale Le meto que flipas, ¿no? Le meto que flipas Le meto que flipas, chaval Ahí va ¿Y este? ¿Y este? ¿Esto lo hizo antes? Para, 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 para Por favor, para, para, para Para, coño Joder No me acuerdo de los ataques, tío No me acuerdo de los ataques, tío ¿Por qué no me deja curarme? Me? ¿Por qué no me deja? Me lo hago, me lo hago, eh, chavales Confiad Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Me ha derrotado a Mamatic Uff, Multiple Nox Bow Me lo va a llevar, eh Pero es que el mío tiene como una estrellita Ah, no, mentira, es la forma del arco ¿24? ¿Qué es eso? ¿Uno 24 y el otro 15? ¿Es el nivel del arco? ¿Esto qué es? Side Clow, eso es un arma, eh Era nada de infantería Eh, no Lo estoy reventado, eh Estoy reventadísimo, tío Estoy reventadísimo Mejora calidad, por supuesto Vale, este es otro tipo de herrero Al que le das, eh, células también Y te mejora ciertas cosas Por ejemplo, este, por ahora tiene El 10% de los objetos encontrados serán de calidad plus Entonces tienes la probabilidad de que los objetos que encuentres son plus ¿Vale? Si le mejoras todo esto Luego tendrá este de 3.000 Luego tendrá otro más O sea, hay que hacer una cantidad de runes para sacar células Que es una locura, eh Arma cuerpo a cuerpo de supervivencia ¿Inflige un golpe crítico? Si previamente utilizaste la otra garra Ya la mejoraremos, eh Por favor, que sea Uh, el tanque que me cura entero Buah, me cura entero y me re... Buah, chaval Puedo ir al pueblo zanco Que no me gusta mucho O al cementerio que me gusta menos Hostia, es que... Voy al cementerio El pueblo zanco no me gusta nada, eh Bueno, es que el cementerio me gusta menos Si voy a subir por aquí Por aquí se ha conseguido un mejorable, creo, ¿no? ¿Un objeto? No No, porque me lo he inventado Uy, las polillas estas son nuevas, ¿no? Nunca las había visto Hay una granada plus ahí Uh, esto sí me gusta, eh A ver, ¿qué hay aquí? Ah, una granada de infantería Una granada poderosa Está guapa, eh Porque quema Pero la que tengo yo congela Que mola mucho más Muertos Uy, va, ¿y eso? ¿Lo que hace? ¿Has visto? Invoca un montón de bichos Un momento Ah, no Creí que había... Buena, Herrier Eres imbécil Llave del cementerio Uf Hostia, los del torbellino Eso salía en el castillo Que es una zona mucho más avanzada Ahora salen aquí Imagino que por tener célula Célula de voz Vale, aquí vamos a por una llave Me estoy rushando esta zona, eh No Qué cabrón Te enganchan a los Scorpion Y de ahí no sales, eh Vale, primera llave No voy a intentar explorarlo todo Bueno, para buscar esto, sí Eh... Supervivencia a tope Que mejor el daño de la lanza Oh Eh, hay algo... Hay algo... Hay algo invisible ahí Cuarto el tesoro A ver, voy a entrar aquí ¿Qué hay por aquí? Ah, un tesorito normal Vale Ah, granada de raíz No Pim pum, pim pum Creo que han reworkado Todo el sistema de enfermedad Que había en el último piso Requiere llave del arquitecto Ahí va No puedo abrir desde aquí Ve como yo abro ahí Pero bueno ¿Dónde es? Ah, vale Buena, Herrier Eres de verdad Tontísimo Pues esa puerta No sé cómo se abre Porque básicamente No sé lo que es la llave del arquitecto No me acuerdo Ahí va, eh Mira que me ha gastado la... Bueno Vamos Dios Voy súper fuerte Con la lanza esta, tío Toma Eh, eso es de... Nada, eso es de tres células Ahí no puedo entrar Me voy a poner caminos, eh Espérate Ah, no entiendo La tienda es la que no me interesa nada El sacerdote ese Lo que hace es Volverlos invisibles A los enemigos Es un poco molesto Pero no es peligroso El tío Si no me equivoco No ataca A partir de aquí Sí que se consiguen Un montón de... De células, eh A partir de aquí Dios Los cogerá muchísimo, eh ¡Viva! Mira, un traje nuevo Outfit del kamikaze Qué guay ¿Qué es esto? Vale Eh... Voy a darle tácticas, eh Es como agua hirviendo, ¿no? Cuidado caer ahí ¿Y esto? Inspeccionar What a strange idea Qué extraña idea, ¿no? Construir un monumento bajo tierra Un artefacto Un artefacto Me saca un hoyo Una puerta Ni puta idea, gente Caverna Yo quiero entrar ahí Es un sitio nuevo Ay, yo quiero entrar aquí ¿Cómo se hace? Caverna, tío Esta es una zona nueva No sé cómo se entra ahí, eh Ya lo averiguaremos Me equivoqué El transportador Eso debe ser una zona nueva, eh Me deja algo atrás Ojo Cortadendones 5 Vale, maravilloso Me lo llevo En cuanto lo haga plus Mejora muchísimo Mira, me deja una zona aquí atrás Tinto de explorador Ah, tesoro maldito Qué pesado Que no es malo el tesoro maldito No es nada malo, eh Pero Caverna, tío Nunca he ido ahí a la caverna Vale, y ahí parece que se abre desde atrás Con la llave del arquitecto La llave del arquitecto En este juego las llaves Sueles conseguirlas en niveles anteriores Y las utilizas en niveles posteriores Aquí puede que funcione así, eh Aquí puede que no Aquí funcionará así seguro Mira ese Tonto Vale, un altar de armas El látigo eléctrico mola bastante, eh Granada de fuego 4 El látigo eléctrico mola un montón De hecho, creo que mola más que el arco, eh A mí me gusta mucho el látigo Sepulcro Ah, qué asco el sepulcro El sepulcro Creo que tienes que ir entre las luces, ¿no? No me gusta nada el sepulcro Oh, mira Había una puerta de 26 minutos Y hemos llegado a 28 Ah, exacto 57 células Uh, estamos muy cerquitos de esto Muy cerquitos de Muy cerquitas del último frasco Eh... 241 290, vale 58 79, eh 107 Bueno Menos 3% de daño recibido Al descongelarse El enemigo sufre sangrado La aritización tras descongelar Dura dos veces más Vámonos El frasco entero Vamos Sepulcro Ah, el sepulcro Me gusta Y después del sepulcro Viene la torre El reloj, ¿no? Ay, qué pereza Esta zona, tío En esta zona tienes que ir Aunque esto Podríamos coger esto Lo que si coges esto Tendría que dejar atrás La granada, creo Es una linternita, ¿vale? Lo de abajo Aquí tienes que ir Entre las lámparas, ¿vale? Porque si no Luego te vas recibiendo Daño constante Si te alejas de la luz Si te alejas de la luz Vas recibiendo más daño ¿Qué es ese bicho? Bueno, ya empezando Me han quitado la mitad de la vida Empezamos bien Me han quitado la mitad de la vida Madre, no te puedo creer Me han quitado el Iktar ya Me han quitado el Iktar, tío Ah Fuck Que no es el fin del mundo, ¿vale? Pero Que puedo quitar el látigo Recupera, recupera visión Otro tesoro maldito Me está vacilando Vale Primera llave de la cripta ¿Cuántas había que conseguir? Un momento Había un camino por aquí abajo ¿Había que conseguir tres llaves? ¿Puede ser? No me acuerdo Cuántas había que conseguir Eh, pierdo luz Pierdo luz Pierdo luz ¿Dónde hay? Aquí Buah, los gordos Esos no veas, eh Dan un miedo Que flipas Ahí va He fallado Vale Dan un miedo Que flipas Los gordacos A ver que hay aquí Están muy guapos Están muy guapos Los gordos esos Mierda, un elite También ha congelado El bicho Murfeado, ¿no? Eh, menos 100% de daño recibido Evite una nube tóxica Evite... Vale Dale, echa, vamos Hijo de Perkins Vale Vale 7000 de vida Pero como veis Cada vez recibes más daño Que se queda ahí el gordo Me da igual Vale Otra llave de cripta Cada vez recibes más daño Porque los enemigos también progresan, eh En cuanto a daño y demás Los enemigos también Aquí lo que hay es un objeto, ¿no? Vale, paso A ver, vamos a ver Joder, macho Pero vamos a ver Pero, pero, chico Me queda un frasco solo Ah, y los gorditos no Los gorditos no son tan... Tan peligrosos, eh Les esquivas el golpe ese Sale el reloj Vale, aquí viene el boss Este es el boss, ¿no? El espadachín Si no me equivoco No es tan difícil el espadachín Estoy ruchando un poquito Todo lo que pueda avanzar, eh O sea, voy un poquito Lo yolo pa'lante He perdido el inkbar Por lo cual lo puedo sustituir, ¿verdad? Ah, no El inkbar me lo quedo Haga lo que haga Apoyo y venganza El inkbar no lo puedo sustituir Frasquito restaurado Nice Lo de los frascos lo han cambiado, eh Porque yo recuerdo Antes de estas últimas actualizaciones Que no salía tanto Una vez tenías la célula 1 Costaba muchísimo que te dieran Frascos ahí Me guarden del tiempo Este boss es facilísimo Si tienes bloqueado Objetos para bloquear A ver, puta Este boss es mucho más sencillo Que la colmena, eh Bueno, también a este Este lo combatió varias veces A este lo combatió ya varias veces Sé enfrentarle No del todo O sea, pues sigo yendo un poquito a lo yolo Ahí va Qué cabrón Al espadachín le metieron un nerfeo Gente Al espadachín este le han metido un nerfeo Desde que salió Cuando salió era Horriblemente difícil Y lo nerfearon Ballesta de hielo Otra gran infantería Qué pesado La sartén No me interesa Vámonos High peak castle And the derelict Destillery Uh La destilería ¿Podremos llegar a la destilería? Me gustaría ir a la destilería, eh Ah, siete células Qué pena Mirad Destilería ¿Puedes optar o ir al castillo de pico alto? Que me da un asco Que flipas ese nivel O a la destilería Vamos a la destilería Vamos a la destilería Que es uno de los niveles nuevos Destilería Qué guapo Lo que lo he conseguido You have read the destilería For the first time Ah, lol ¿Qué ha pasado? ¿Y estos barriles ¿Cómo los usan? Ahí va ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Loco Momento 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 No me he enterado De la película No me he enterado De la película, eh Vale, ahora sí me he enterado De la película Y además deja Una nube tóxica Ok Hay que tener cuidado Con los kamikazes Aquí tiran barriles Te puedes... Vale Te revientan En la putísima cara ¿No? Joder Que zona, tío Ahí va ¡Ay! A lo Donkey Kong A lo Donkey Kong ¿Qué es esto? Barrel Launcher What? Sin color Aplica el nivel más alto Lanzo una granada No sé cuánto No te puedo creer Ahora voy con esto Que esto quita una puta barbaridad Quita mil y pico What the fuck No se puede vender Lance un barril explosivo Inflige críticos Si el barril rebota O ha sido reflejado Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver, papito Hay una mejor ahí, eh A mí no me hace daño, ¿no? Bueno Me cago en mi putísima vida Es un poco decepcionante, eh El Barrel Launcher este es un poquito Decepcionante Aléjate de mi hijo De puta Vale, si les pegas una vez Ya se encienden Escúchame El barril es bastante decepcionante Pensé que iba a ser mejor ¡Tío! Dios, estoy comiendo una cantidad de daño ¡No! Hijo de la gran puta Aléjate de mí ¿Y este tío? Este es enorme, eh ¡Hostias! ¡Hostias! Nada, estoy... Estoy fuera, tío Cuerpo profanado Después de la destilería Venía el combate final ¿Vale? Que es el bofinal Caballero ese y tal El protector del rey El guardián del rey No me acuerdo ¡Ah! Pero bueno Hemos avanzado un montón, ¿no? He avanzado muchísimo Y desbloqueado bastantes cosas Estoy contento Lo que pasa es que para llegar al bofinal A través de la destilería Vamos a comer ¡Polla! Pero de la buena Espero que os haya gustado el episodio Está bastante guapo Nos vemos ¡Chaito! ¡Buenos! 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 Gracias.